Música Te juro que te amo con delirio Con las fibras de mi ardiente corazón Fuiste el vino que añejó mis sentimientos Y nacieron bellos frutos del amor Fuiste el vino que añejó mis sentimientos Y nacieron bellos frutos del amor Recuerdo las caricias y los besos Florecieron con tantas ilusiones Matizados de oración estos mis versos Inspirando con tu aroma mis canciones Matizados de oración estos mis versos Inspirando con tu aroma mis canciones Música Disfrutemos de ese tiempo que ha pasado Cobijando nuestro hogar con dignidad El jardín con mis nietos florecido Son regalo de Dios en su bondad El jardín con mis nietos florecido Son regalo de Dios en su bondad Quiero estar para siempre a tu lado Nuestras penas y alegrías compartir Seré siempre tu ángel más deseado Hasta el día en que yo deje de existir